El proceso con Creo Digital obviamente fue un proceso donde enviamos el proyecto primero de manera física a Bogotá y luego pues nos llamaron a este pitch donde tuvimos la oportunidad de hablar con tres jurados hicimos una presentación corta de siete minutos donde contábamos de qué trataba la narrativa luego se hablaba de componentes técnicos y de públicos de cada producto, qué función cumplía, para qué y finalmente el producto, qué costo tenía y cuál era la función social o la función que queríamos lograr con el proyecto de impacto en otras plataformas y por qué ese producto cinematográfico se vuelca hacia el servicio y llega a otras esferas a las cuales por lo menos yo como lo que creo que a veces no me había imaginado Construir un proyecto de tres medios es una responsabilidad porque estás uno, supliendo necesidades de un público en particular dos, necesitas que cada producto cumpla una función específica, que cada uno cumpla un objetivo como medio que cada uno comunique algo de forma independiente pero que al mismo tiempo en conjunto forme un universo entonces lo que permite es mayor diversidad, un despliegue temático un poco más novedoso, más efectivo a diferencia de otros contenidos que de pronto se limitan únicamente a hacer un cortometraje o se limitan a hacer únicamente un libro entonces a veces ese contenido solo le llega a este público y ya pero cuando tienes esta diversidad de medios lo que permite es que el contenido esté en diferentes plataformas y que cada uno cuente una cosa de manera independiente que complemente lo que no cuenta la otra entonces es como un universo más estético, temático, la posibilidad de responder muchas preguntas alrededor de un solo tema lo primero que hay que tener en cuenta es que uno tiene que saber vender un producto, un proyecto tiene que conocer muy bien lo que uno está construyendo ser también muy honesto con ese proceso de venta de ese proyecto ante ese jurado lo primero que por ejemplo yo considero importante es hacer un derrotero o un orden corto y conceso de lo que trata tu proyecto cuál va a ser la temática de la que va a hablar, cuánto va a valer el proyecto para financiarlo cuáles son las expectativas que uno tiene y uno de los valores que digamos yo encontré cuando hicimos el pitch o estábamos preparando era hablarle porque por ejemplo yo venía del mundo del cine y mi cortometraje SOS se había vuelto un proyecto más grande y que para mí era importante que ese producto que comenzó como un corto se volviera un servicio o sufriera mis necesidades entonces también es saber tú qué ventajas tienes del proyecto y decirlas en ese pitch de una manera muy concreta también conocer las falencias del producto, del proyecto para uno preparar esas posibles preguntas que el jurado te va a hacer y tener una respuesta, es decir mi proyecto tiene estas falencias, identificarlas y decir bien yo puedo solucionarlo de esta manera bueno para un equipo que quiera desarrollar un proyecto transmedia es muy importante la organización también por ser un proyecto transmedia pues generalmente hay diferentes plataformas en las que hay que trabajar o diferentes productos entonces es importante repartir bien el equipo que en cada uno de los productos o en cada una de las plataformas que se vaya a trabajar hayan personas diferentes y haya un equipo chiquito encargado de sacar adelante ese producto o de desarrollar lo que haya que desarrollar en alguna plataforma así mismo hay que tener obviamente muchísimo amor por lo que se está haciendo, mucho interés, mucha disponibilidad estar siempre muy interesados en las reuniones que haya que hacer presenciales si se tienen que hacer reuniones virtuales también estar disponibles y es muy muy importante sobre todo la comunicación entre todo el equipo que todos los sub equipos que están dentro de un proyecto transmedia puedan decir qué necesidades tienen, en qué punto van, metodologías y pueden utilizar una de las metodologías ágiles como Scrum por ejemplo también les viene muy bien, ahí pueden todos los integrantes del equipo ver en qué va cada uno pero sobre todo una muy buena comunicación, organización y amor por lo que están haciendo Bueno en la producción de un proyecto transmedia todos los productos y todas las plataformas en las que haya que trabajar son igual de importantes y desde la planeación del proyecto como equipo definimos diferentes públicos dependiendo de cada producto que vayamos a crear entonces si por ejemplo en un proyecto transmedia digamos en este caso SOS se decide que se va a hacer un cómic digital, que se va a hacer un libro, que se va a hacer un juego de mesa y que estos van a confluir en una plataforma web que en este caso es un sitio web es súper importante pensar a qué público ha dirigido cada uno de esos productos cómo esa plataforma puede ser aceptada entre los públicos de todos los productos y trabajar enfocados en ellos, siempre muy enfocados en los usuarios hacer prototipos, probarlos con los usuarios, volver a replantear en caso de que algo no se entienda volver a probarlo con los usuarios y ver cómo está siendo aceptado pero cada producto es igual de importante entonces es fundamental, creería yo, definir bien cuáles son los públicos de ese proyecto transmedia puede que un producto tenga un grupo de público y otro producto tenga otro público totalmente diferente este premio nos va a ayudar mucho al proyecto SOS porque nos va a dar visibilidad de la necesidad de apoyar a estas personas que no tienen voz y de esta manera al proyecto se le vienen digamos más retos crecer, mejorar el prototipo, acceder a otras oportunidades de posibles negociaciones con otras empresas ¿qué se viene? pues trabajar muy duro, trabajar en equipo, también cumplir pues con todo lo que postulamos en el premio recordemos pues que este trabajo transmedia también se hace la pregunta ¿dónde está la mente de las personas que están en coma? bueno para SOS lo que se viene ahora es muchísimo trabajo es empezar ahora sí a desarrollar los productos que planteamos para el premio CREA Digital este es un estímulo obviamente que desde el punto de vista económico es muy importante porque nos permite soñar más, nos permite crear muchísimo más o con más tranquilidad aprovechar ese recurso económico que nos han dado, que nos hemos ganado y crear nuestros productos, hacerlos de la mejor manera sin tener digamos que restricciones o algo así entonces se viene mucho trabajo, un trabajo muy rico, muy enriquecedor también y yo creo que es el tiempo ya de la creatividad, del desarrollo y de poner a punto todo lo que queremos hacer en SOS, un llamado a despertar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!